Estamos aproximadamente a 11 minutos de que se cumpla ya el tiempo para que Jonathan Aukakama logre cumplir los 224 kilómetros en 24 horas consecutivas. Ya viene en la curvita, ustedes no lo pueden observar porque ya mucha gente se está dando cita en este lugar para dar el último ya aliento a este deportista que ha dejado todo hoy día para hacer que este récord se vuelva una realidad. En realidad no hay palabras para describir lo que se está viviendo hoy acá en el Cantón El Carmen histórico porque de convertirse no solamente hace un récord nacional sino que se convierte en el primer sudamericano en hacer 224 kilómetros en 24 horas consecutivas. Recuerden que Jonathan no ha hecho ninguna pausa extendida, simplemente ha parado para recibir algún tipo de asistencia médica y de la misma manera ha retornado a la competencia. Así hemos estado hasta el momento, les volvemos a repetir, faltan 13 minutos aproximadamente para que el tiempo cese y para que esto termine. Nos da la alegría en estos momentos pensar que sí se va a lograr. Jonathan viene exhausto, realmente es un desgaste físico y emocional ya inimaginable. Sin embargo, estamos esperando que él ya cruce, que haga el retorno por este carril y esta ya sería la última vuelta para llegar a lo que sería ya el fin de este reto. Se encuentran ya autoridades, la Policía Nacional también ya llegó, el equipo de él vino desde Quito también a brindar ya el apoyo en los últimos kilómetros y lo que se vive acá es indescriptible. No tenemos palabras para decirles, para resumirlo. En realidad, la garra y el ñeca que le ha metido Jonathan en estos momentos y ustedes pueden ver cómo la gente ya está tomando posición para hacer el respectivo saludo, para brindar apoyo desde donde se puede y en el fondo viene Jonathan ya para cumplir la última vuelta. La última vuelta que le permite clasificar a la tan anhelada competencia en Arizona en el mes de diciembre y también batir el récord sudamericano en este tipo de ultramaratón. Ahí vemos también al entrenador que ha estado inalcanzable apoyándolo y sosteniéndolo en estos momentos. Aquí tiene que ver una moto para que vaya filmando en este caso. Ya viene Over. Que vaya de espalda en la moto. Over está en la bicicleta. No, pero es que él va de frente. Tiene que ir así, llevándolo de frente al muchacho. Perfecto, vamos a ultimar esos detalles. Los voy a dejar con la toma y vamos a retroceder también para meterle ánimo a esta transmisión para darle también... Vamos a retroceder un poco, pero ustedes de igual manera van a poder observar en primer plano. Vamos, Lina. Vamos, Lina. Vamos, Lina. Vamos, Lina. Lina. Vamos, Jonathan. Vamos, que sí se puede. Dame la cámara, Larwin. Está prendido, ¿no? Estamos bien. Listo, vámonos. Cuidado, cuidado. Arreglalo, por favor, acá arriba. Vámonos. Termina, Jonathan, abajo. Vamos con la segunda transmisión. gracias por seguirnos vámonos gracias gracias a todos siguen compartiendo corazoncitos corazoncitos vamos nosotros aquí transmitiendo en vivo también eso con toda su gente muy bien ahí va jonathan una bajada y se acabó una bajada y se acabó nada más eso corazoncitos compartir 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 historia en el carmen historia historia en el carmen sí 224 kilómetros 225 con esta bajada sí, vámonos victoria miren la gente que viene bien 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 todo en una caravana jajaja bien ay 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 estamos cansados pero contentos se acaba se acaba lo bueno lo bueno que lo cogió de bajada aquí hay una pendiente pequeñita pero no es cosa lo bueno que lo tomó de bajada este último kilómetro así que vamos bien vamos hazte una foto para que se pase también vamos muy bien, muy bien vamos 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 Jonathan vamo vamos Jonathan vamo jonathan 24 horas de transmisión 24 horas de transmisión de ciudad también vamos bien vamos bien vamos jonathan aquí en primer plano llevamos a jonathan muy bien sigan compartiendo evento en el carmen en el carmen señores si puerta de oro de manaví aquí en el carmen evento histórico jonathan jonathan ha decidido gracias a la recomendación de ronny moreira que se realice esta 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 ultramaratón esto de resistencia con esto completamos 24 horas 24 horas de trote un poco caminar algo de descanso hidratación si esto no solamente se empezó y terminó hoy no esto tiene mucho tiempo ya de preparación de organización muy bien nos adelantamos para tomar la llegada desde acá vamos a tomar la llegada desde el punto mismo donde hay mucha gente también acá ahí está el pana con el machete también carambas demostrando el maravitismo aquí se acaba aquí se acaba aquí se acaba aquí se acaba bien bien listo y ahí nos vamos para arriba para arriba el cierre vámonos para arriba el cierre aquí terminó todo aquí terminó todo nos vamos para arriba nos vamos para arriba vamos a ver abrazos de alegría abrazos de alegría nosotros vamos a capturar también por favor eso la esposa aquí está punto importante bien bien subida nada más no puede parar hasta las 3 de la tarde si 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 Darwin Darwin vamos 5 minutos más bien 240 kilómetros en el paso lateral del mundo 240 ahí 5 kilómetros 2 minutos 2 minutos y podrá detenerse 2 minutos ahí vemos a Malena Segovia que anda corriendo vamos faltan 2 minutos para las 3 de la tarde muy bien vamos 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 Jonathan ay 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 seguimos un poco cansados abollados pero aquí vamos con dolor pero intentamos correr igual que Jonathan muy bien un minuto un minuto y se cierra todo un minuto y se cierra todo y aquí estamos todos corriendo con él eso que estamos todos corriendo con Jonathan aquí vamos aquí vamos ay 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 muero yo muero pero si Jonathan no se rindió yo tampoco me rindo así que que sea arrastrando llegaré sí sí arrastrando llegaré si quedó ya estamos en el tiempo ya estamos en el tiempo sí 30 segundos dice el juez tiene que avanzar 30 segundos tiene que avanzar 30 segundos 30 segundos para poder cumplir con el reto se cumplió se cumplió ese guerrero 20 segundos papi papi te meto te meto 24 metros 24 metros 24 metros you did it baby you did you did it sweetie you did it you did it yeah you did good job much job yeah 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 Jonathan Oh, pal, me antoninito. Baby, respira. Mira a mí, mira, mira a mí, mamá. Mira a mí, baby. Mi hijito, mamá. Ya viene, oye. Ya viene, oye. Ya viene el, wei, te llevamos de la camilla. Te revisa el doctor y está todo acabado. Listo, listo, abre los ojos. Ok, and then we keep going home, ok? Yeah, and we'll go home, ok? Ok, so Freddy's coming to you. We need to be ready. Are you awake? Yeah. Bien Jonathan, bien Jonathan! Ah, cansados, muy cansados, adoloridos. Bien Jonathan, bien Jonathan. Un aplauso de su gente, de la familia, del equipo de trabajo, de los amigos. Auspiciantes, los auspiciantes que también... Los auspiciantes también, la gente que jugó con él, que creyó en él. Te vimos apoyando a tu esposo en un largo trayecto. Hola, ahorita no tengo palabras, pero estoy muy orgulloso de ella. Perfecto, muy bien. La esposa, Jonathan. Sí, sí. La vimos como más de tres horas corriendo con él en bicicleta y vamos, vamos, si se puede. Casi no lo cumplía. Sí. Bueno, ahí estamos licenciados, hemos cumplido nosotros, nos hemos unido en esta transmisión importante. Un plato de 24 horas para Ciudad al Día y para Horizontes también, que en sus informativos radiales también dio a conocer, ¿no? Sí, muy extraordinario nuestro trabajo. Como siempre, Radio Horizontes, también Ciudad al Día, junto al pueblo, ante las cosas trascendentales del Carmen, como estas, que no podían pasar desapercibidas. Un hombre que desde Quito vino a conocer el Carmen y le gustó este sector del paso lateral para cumplir una meta, una meta de vida. Correr durante 24 horas sin importar el frío, el cansancio, la noche y el día, el sol, la lluvia. Correr 240 kilómetros. Faltó poquito para no lograrlo, pero ahí estuvo el semblante de un ser humano, de un hombre de lucha, de un hombre que creyó en él mismo. Y hoy ya podríamos decir que está, estaría clasificado para ir a competir en representación del Ecuador a Arizona en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué premio le vamos a dar a esta chica? Ay, pobrecita, ¿cuántos kilos bajó de peso? La grasa que no tengo. Ay, bueno, nosotros sí recorrimos más o menos de 15 kilómetros en toda la noche. Estábamos haciendo turnos por ahí de 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, estuvimos haciendo. Ya habíamos dicho en su inicio, quienes no querían venir a apoyar porque no creían en este loco, ahora vienen y se toman fotografías, que es lo más normal. Entonces, ahora sí ya creen en este loco y se saben que tiene las capacidades para poder desarrollar esta clase de estrategia, de, ¿cómo se llama?, de riesgo deportivo para la salud. Él también fue muy riesgoso. Por supuesto, por supuesto, aquí se corren muchos riesgos. Me decía un médico que de pronto toca ver las afectaciones que tengan sus riñones, por ejemplo. Sí. Porque, claro que él estuvo siempre hidratado, pero el organismo no es un fierro. Sí, sí, sí. Y el fierro, con ser fierro, se funde con el calor. Y aquí tenemos a un guerrero que pasó las barreras de la naturaleza. Prácticamente el haber corrido durante 24 horas, completar 240 kilómetros. 244. Perdón, 224. 224, perdón. 224, sí, sí. Y 25 con este que subimos. Sí, casi 225 kilómetros. Gracias por venir. Pero aquí está, ya festejando con su gente, festejando con quienes creyeron en él. Bueno, ahora sí, este, se viene, se viene la parte médica a hacer la valoración importantísima, la valoración importantísima de aquello. Entonces. Qué complacencia de este joven. Muy bien. Ahí va el preparador físico. Muy bien, bien, logramos. El preparador físico. Muy contento. Bueno, estoy muy feliz. Realmente alcanzar esta meta es un punto importante en mi carrera, pero fundamentalmente un punto importante para mis amigos, que son quienes entreno, y para mis pupilos. Agradecerle al Carmen. Realmente el Carmen, su población, su gente, ha mostrado la calidad de que está hecha. Y ustedes son parte de este logro. La verdad. Profesor, la experiencia, cuéntenos un poco la experiencia, resúmanos la experiencia que tiene con este tipo de competencias en el país y en otra parte del mundo. Yo he sido entrenador de marcha y de maratón. He ido a varios Juegos Olímpicos. He sido entrenador de muchos maratonistas del Ecuador. Pero esto de los 24 horas es totalmente nuevo para mí. He creado teoría del entrenamiento desde partir de nada, porque tampoco es que hay mucha bibliografía. Porque los países desarrollados no te prestan esa bibliografía con facilidad. Y como son carreras que no se han popularizado en los países del tercer mundo, pues evidentemente hay poca información. Hemos tenido que a partir del maratón ir sacando conclusiones y de los 50 kilómetros marcha para ir entrenando este tipo de eventos. Pero realmente tienen poco que ver. Porque aquí la capacidad volitiva tiene más que el 50% que ver. La gente se pregunta cómo decidieron escoger el Carmen para este reto. Sí, ya lo he contestado en algunas ocasiones. El Carmen está a una altitud moderada, que es casi nivel del mar, 800, 700 metros. Tiene una temperatura 4, 3 o 4 grados menos que en la costa. La topografía es totalmente plana del circuito, como pudieron ver. Y no hay mucha luminosidad. O sea, el impacto solar, el impacto de la luz solar es escaso en el Carmen. Profesor, ¿de aquí qué viene para Jonathan? De aquí que viene un mes de descanso y luego preparar el Campeonato Mundial de Arizona de los 24 horas. ¿Para cuándo? Va a ser en diciembre. ¿En diciembre? ¿Este mismo año? Este mismo año. ¿Hay que seguirse preparando? Toda la vida. El deportista profesional acaba una competencia y comienza otra. Entiendo que hubo quienes creyeron en ustedes porque, de una u otra manera, la empresa privada les ha oficiado. Sí, sí, nos han ayudado, pero yo agradezco a ellos mucho. Pero lo del pueblo del Carmen realmente me deja sin palabras. O sea, me deja sin palabras y ojalá esto se convierta en un evento internacional, que sea para el Carmen una oportunidad de mostrarse al mundo en el futuro. Nunca se ha hecho un evento de 24 horas en el Ecuador, pero esto es la primera vez y vamos a institucionalizarlo como el Campeonato Nacional y posiblemente como el Campeonato Sudamericano de la distancia y en el futuro el Carmen tenga un punto importante en el quehacer del atletismo internacional. Gracias, profesor. ¿No recuerdas su nombre? Freddy Vivanco. Bueno, aquí tenemos los resultados que se están entregando. Le hago la entrega oficial de los resultados de Jonathan Aucacama. Él cumplió las 24 horas con 224 kilómetros, 110 metros. Rebasada la meta en otras palabras. Rebasada la meta, cumplida la meta, se cumplió el objetivo. Muchas gracias a todos ustedes porque ustedes han sido la base mundial para que esto se haga realidad. La Guardana es una fuerza internacional de atletismo. Fue la primera árbitro sudamericana en un campeonato mundial de atletismo. Es también un agradecimiento a ella y a todo su equipo, a su esposo, al doctor Mantilla, a su hijo, Javier Mantilla, que es el agrimensor de este evento, quien hizo la medición del recorrido. Sin ellos hubiera sido imposible hacer este evento. Ojalá este evento se transforme en un evento internacional en verdad. Y bueno, no solamente Jonathan, que estuvo las 24 horas, acá la gente ha hecho el día y ustedes como jueces, que no pudieron dormir. No, nosotros no pudimos dormir porque debemos estar junto al atleta hasta que cumpla su objetivo. El objetivo de él era hacer las 24 horas y cumplir la distancia de 224 kilómetros y ahí hemos apoyado para que eso se cumpla. Esperemos que les quede el gusto de siempre venir al Carmen. Sí, yo realmente les felicito al Carmen. Yo me sentí como que estuviese en mi propia casa. Yo les agradezco todas las atenciones. Ustedes han sido realmente unos anfitriones de primera. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Y que el deporte aquí empiece. Muy bien, muy bien. Otro de los importantes aportes para la organización de este evento de ACAPO, y él dijo que vamos a dar al Carmen y es lo que se ha decidido entonces hacer ACAPO. Muchísimas gracias. La verdad es que, como ya dijo el resto de compañeros, agradecerles infinitamente a todos, a todas las personas que hicieron esto posible. Como les dije al principio, había algunos lugares, tres lugares para hacerlo, pero yo pedí que se haga aquí en el Carmen por mis amigos que tengo aquí. porque a cada uno de mis amigos que he pedido la colaboración, ellos han estado ahí para brindármelas. Pedí ayuda al licenciado Henry, que han sido mis profesores. El licenciado Gustavo, que ha sido mi licenciado de la universidad. El profe Fernando Alcibar, don urbano. No está, pero nos ha ayudado. Fillo, que es mi amigo que nos ha estado dando la comida. Las personas que también estuvieron del municipio. Entonces, los de Ciudad al Día, que fueron las personas que estuvieron las 24 horas con nosotros. Muchísimas gracias a todos y, pues, como dijo el profe, que esto no sea la primera ni la última vez. Es más, queremos hacer un evento en los próximos meses. Igual, así un evento que atraiga más atletas. Claro, que este paso lateral se haga un escenario deportivo. Sí. ¿Tenemos bicicross acá? Sí, que se haga un escenario deportivo. Incluso se puede hacer un duatlón aquí. Se puede hacer un duatlón por la amplia carretera que se tiene. Entonces, sí, habría que pensarlo mucho en hacer un duatlón aquí. Y hasta podría ser algo certificado. Claro. Felicitaciones, Ronnie. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Este... Es importante también este... Es importante también este... Destacar. Ya hemos aclarado un poco las dudas que tenían ustedes al respecto de qué es lo que se ha hecho acá. Entonces, de esa forma, nosotros... A ver. Le regaló la camiseta al niño. Ah, le regaló. Qué bien. Tómale la foto y me la pasa. A ver, a verla bien. A ver, aquí estamos con un campeón. Le regaló la camiseta debido a su respaldo que tenía. Camiseta sudada. Con... Vale, oro. 24 horas Ecuador. ¿Cómo te llamas mi hijo? Jonathan Alciva. Jonathan Alciva. ¿Hijo de Fernando? No, de mi padre Augusto Alciva. Ah, ya. De profesor Augusto Alciva. El capitán que hace poco falleció. ¿Y cómo te sientes haber recibido de este hombre, de este campeón esta camiseta? Mi hermano. Muy... Muy feliz, porque yo de las 12 lo vi correr. Y vine a las 6 vueltas y yo lo vi correr. Y entonces le pregunté a mi tío, tío, ¿qué está pasando aquí? Él me dijo, es que va a clasificar para las olimpiadas. Ah, ya. Y me puse a trabajar con él ahí. ¿Cómo trabajabas? ¿Qué hacías? Yo estaba trabajando con mi tío allá, arreglando unos plátanos de verde. Ah, ya. Sí. Ahí yo le di a mi tío que si podemos venir. Él me dijo que sí y me dio ganas de venir a acompañarla a Jonathan. Y lo acompañé 11 kilómetros, caminar así. ¿A 11 kilómetros corriste y caminaste con él? Sí. ¿Qué te dijo cuando tú lo acompañabas? No me dio nada porque estaba cansado. Ah, ya. ¿Tú qué le decías ahí? Dale, Jonathan. Sí, se puede. Yo falta poco. ¿Eso le decías tú? Sí. Y... Chévere. Y parece que como que sí te escuchó porque, vea, al final recibiste la camiseta. Sí. Camiseta sudada de él, íntegra. La recibes de seguro con mucho gusto, ¿eh? Sí. Estoy muy alegre. Qué bien. Otro Jonathan. Recibió de Jonathan la camiseta. Bueno, qué buenísimo. Sí, sí, sí. Jonathan Alciva de Jonathan. Campeón de esta camiseta. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Felicidades. El tío con machete. Ah, anda con machete como... Emocionado con el machete. Que le sacaba brillo en el piso. Sacándole brillo. Diciéndole, Jonathan, sí puedes. No solamente le decía a Jonathan que me la pilló. Jonathan, uca. Que ya se me fue. Ya tantas veces lo he repetido, pero... A su sobrino le daba ánimo, ¿verdad? Sí, realmente es un joven que tiene todo el apoyo ecuatoriano e inclusive ha venido aquí a la primera provincia de Manaví, la Puerta de Oro de Manaví. Y de verdad me siento orgulloso porque nosotros como ecuatorianos tenemos gente positiva. Claro. Él es de Otavalo y realmente aspira a llegar a una buena meta. Inclusive andaba con mi sobrino, Jonathan también, y se aspiró él a seguir este... A trotar con él. A acompañarlo los once kilómetros. Ajá. Y realmente lo vi muy, muy satisfecho. Y realmente, ya le digo, para el pueblo calvense, el Ecuador entero, el mundo entero va a ser un próximo ganador. Claro. Jonathan Aucacama le entrega a Jonathan Alcibar la camiseta. Sí, le entrega y realmente se siente orgullosamente porque también dándole ánimo. Yo estando ahí en un sembrero de papaya le daba una papaya para que él sienta esa fuerza. Ah, ya. Y vine a las doce y media de la noche y seguía ahí trotando. Es decir que la papaya que se abrió, Jonathan Aucacama la daba a usted. Yo le... Le obsequiaba. Le obsequiaba. Y la vida le apareció. Y él cogía más fuerza con ese ánimo. Y ahí vine a las seis de la mañana y lo vi, un joven, ya le digo, bien potente, con buen ánimo, también buena fuerza para seguir. Él va a ganar. Él va a ser el próximo ganador aquí del Ecuador para esas Olimpiadas de Houston. Ajá. De Arizona. De Arizona. De Arizona, sí. De Arizona. Usted como que ayudó también mucho para que ellos se lleven una buena imagen del Carmen, ¿ah? Sí, exactamente. Porque nosotros como Manaví, Manava, tenemos mejores preferencias. Somos gente educada también. No crea que... Del 100% tenemos gente educada, preparada y amable también. Exacto. Y buen este... Ya le digo, un buen cultivo de la papaya. Las características del Manava es eso. Exacto. El buen verde aquí. El machete quebramado por... Exactamente por Jonathan dándole ahí ánimo. Ahí, realmente. ¿Cuántos años tiene su sobrino? Mi sobrino tiene... 12 años. 12 años. 12 años. Él es hijo de Augusto Alcibar, el capitán, el último. Qué bien. Sí. Felicitaciones. Gracias, muy gentil. Y gracias a ustedes también por darme una oportunidad aquí de expresarme como un gesto manava humanitariamente. Chévere. Muchas gracias. Tómale la foto, licenciado, al joven para poder publicar y me la comparte después para contar una historia también nosotros. Ahí con el machete en manos, pues. Hubiese sido lindo que... Estuviera Jonathan. Que estuviera Jonathan. Está entregándole, claro. Pero Jonathan está allá. No sé si... Jonathan va a estar allá arriba. Sí. Acá arriba. Para que vayamos allá. para poderlo colocar en una mejor posición y poder ahí de esta forma ir conversando. ¿Saben qué? Tal vez no quieren saberlo, pero les cuento. Estuvimos nosotros con Ciudad al Día transmitiendo 24 horas al día. Somos un grupo de jóvenes comunicadores profesionales, locutores, diseñadores, redactores, periodistas, que hemos creado este proyecto ya hace 5 años. Entonces hemos desarrollado varias plataformas. Estamos trabajando Facebook, YouTube, Instagram, la ciudadaldía.com y nosotros ahí estamos compartiendo siempre información importante. Y eventos como estos, ¿sí? Que la presa tradicional no les da espacio a nosotros cuando nos propusieron, nos dijeron ¿Qué tal si ustedes se unen a este proyecto? Ayayay. A este proyecto y transmiten 24 horas, ¿sí? Lo vimos muy difícil. Estábamos analizando todo porque primero no es que nos iban a pagar. Una, ¿sí? Dos, teníamos que amanecernos. Tres, utilizar logística. Bueno, entonces ya llegamos a un acuerdo y al fin aquí estamos. Nos encanta lo que estamos haciendo y por eso estamos acá. Vamos a ver qué hay hacia arriba. Está el joven que viene atrás. Vamos a ver si hay la posibilidad de tomar una foto con Jonathan. ¿Qué sería lo más ideal por el tema de las camisetas? Así que aguántense un poquito más que ya vamos nuevamente hacia arriba donde está nuestra base para poder ver qué se va a desarrollar allá. Se le iba a hacer un chequeo a Jonathan para evaluar su salud. Luego de eso pues se le iba a decir pues hay que tomar correcciones en esto o no estás bien, vete a descansar, aliméntate bien. Entonces ya escuchamos a su manager, a su entrenador que dijo pues se va un mes de descanso, ¿sí? Y luego se viene la preparación para la competencia internacional. Él con este reto de correr 24 horas por este circuito, ¿sí? Se ganó la llave de acceso para ir a Arizona. Una competencia igual que esta, pero con la diferencia de que va a haber más competidores en realidad, ¿no? Un espacio digamos que como esto, pero con la diferencia de que va a haber más competidores. Y van a estar 24 horas al día, de un día, este, haciendo esta vuelta, ¿sí? En momentos Jonathan se caía, decía, ya no puedo, quiero dormir, déjenme tranquilo. Parecía un poco cruel a veces que el director técnico le decía, pues ya, está bien, no quieres, retírate, no pasa nada. Jonathan pensaba y nuevamente recapacitaba y decía, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Nosotros conversábamos con Malenita, tomando en cuenta aquello que parecía un poquito inhumano, pero después dialogábamos con Kameza, cabeza fresca, con el director técnico y decía, pues, para eso se ha preparado, y para eso está hoy día acá, ¿sí? Entonces, ya le iba con la mente clara de lo que tenía que hacer. Al fondo vemos la ambulancia. Vamos a seguir caminando a llegar. Estamos cerca de unos 200 metros. Gracias por seguir compartiendo. Karencita, saludos a... A... Xerelin, ahí sí. A Carmen, saludos a Ruth, Marcos, Carlos y Anita. Elizabeth estuvo conectada siempre, las 24 horas nos faltaba. Carlos, Eduardo, Verónica, Javier, Aura. Y hay un sinnúmero de corazones y comentarios en la parte de abajo. Y ya nos daremos vacaciones para poderla observar. Bueno, 24 horas de transmisión de Ciudad al Día. Gracias a Darwin Sedeño, gracias a Karen Ponce, gracias a Malena Segovia, que nos han estado brindando ese apoyo importante para el desarrollo de este programa especial. Nosotros estamos yendo. Gracias al Dr. Yosho Kulkai. Vamos a correr. Yo tengo un problema que cuando corro 3, 4 kilómetros ya no puedo correr porque me duele la rodilla. Y bueno, el caso es que corrí 15 kilómetros la noche de ayer, en intervalos. Sí. Pero bueno, aquí estoy. Y sí me duele la rodilla al hacer esto. Al ir corriendo ahorita con ustedes. Sí me duele. Vamos acá. Acá vemos que está la ambulancia y acá está el campeón. Y al fondo viene el jovencito que quiere tomarse una foto con el campeón. Así que vamos corriendo. Ya hemos corrido 24 horas pues. ¿Qué nos cuesta correr? Un poquito más. Un poquito más. Vamos a cambiar la cámara. Eso. Para que no se aburran. Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos entonces a llegar hasta Jonathan. ¿Por qué? Bueno. Vamos a planear con el jovencito para que se tome la foto con Jonathan. Ya vamos a hablar con Malena para que coordine aquello. Hola. 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 Jonathan le regaló una camiseta al chico que viene allá y viene a ponerse una foto con él. Ah, ya. Porque le tomé el sueldo. Sí, sí. Le tomé el sueldo. El niño se llama Jonathan también. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos. Revisión médica necesaria para poder evaluar la salud de Jonathan. Eso. Aquí estamos entonces. Pero siéntate bien para que te vea bien bonito. Muy bien. Y con esto ya estamos cerrando poco a poco esta transmisión. Malenita. Ahí está. Ahí está el señor. Muy bien. Hay un hecho que queremos destacar y es la entrega de una camiseta que Jonathan le dio al joven. Aguántalo un rato. Sí, sí, sí. Entonces queremos destacar esa entrega de la camiseta también con una fotografía. Entonces ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Jonathan. Jonathan, sáquete la camiseta. Sí, sí, sí. Ábrale. Ábrale, ábrale. Jonathan. Una fotito entregándole la camiseta al niño. Ven, Jonathan. Ven, que también se llama Jonathan. A ver, ahí vamos a... A ver, entregándole la camiseta al niño. ¿Qué es lo primero este rato? Con el frente y con la... Exacto. Entonces ahí está Jonathan a Jonathan entregando la camiseta. Es un hecho también histórico. Jonathan a Okacama entregando la camiseta a Jonathan al Cibar. Qué bien. Dice que recorrió 11 kilómetros con Jonathan. El tío le regaló papaya a Jonathan. Entonces por eso fue la muestra de cariño y abierta para este personaje. Qué bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ver si escuchamos las primeras palabras. Jonathan, por favor. Déjame hablar primero. Bueno, luego de un pequeño descanso, recuperación leve, Jonathan a Okacama. Me imagino que está agradecido con Dios y con quienes estuvieron aquí con usted. Sí, muchas gracias a todo el equipo que estuvo conmigo las 24 horas y también a mi profesor, Freddy Ivanko, que estuvo creyendo en mí principalmente desde el inicio en poder hacer esto para poder clasificar. Y también al Grupo del Hierro que han estado atrás de esta historia, atrás de este logro que pudimos hacer el día de hoy, más de 224 kilómetros. Y alegres, muy contentos porque el dolor siempre estuvo presente y siempre te viene la duda, el pensar y si lo vas a lograr y todo eso. Estuvo todo el equipo de apoyo, como son los corredores que estuvieron, Ronnie, los medios de comunicación que estuvieron también toda la noche, transmitiendo todo el esfuerzo que hicieron. Yo realmente estoy muy agradecido con la ciudad del Carmen. Una gente muy amable, muy cariñosa, a pesar de que no estoy acá. Esto va para el Ecuador, para todas las personas que digan que el cuerpo no tiene límites, el ser humano no tiene límites y hoy lo hemos comprobado. Salimos de unas Olimpiadas donde nuestro país por primera vez quedó en el segundo mejor de Sudamérica en medallas. Nos alegra y nos motiva de que en Ecuador hay mucho talento, pero hay la falta de apoyo. Pero poco a poco las empresas privadas se van haciendo presente y estoy muy, muy agradecido por eso. Y como pueden ver, hoy se hizo historia en el Carmen, se hizo historia en el Ecuador del primer ecuatoriano en correr mil kilómetros. Agradeciendo también a los jueces que se dieron el tiempo de estar igual las 24 horas acá. Presentes todos los jueces, motivando también y realmente agradecido y las lágrimas faltaron, creo. Y dedicado para mi familia y para mi esposa también, que es mi nueva familia. Estoy muy agradecido por ellos y los auspiciantes que han estado con nosotros, como Esafi, Grupo del Hierro, Chef Express. Les agradezco muchísimo por todo este apoyo. Y a continuar, pudimos clasificar para Arizona. La siguiente meta a Arizona en diciembre. En Arizona, sí, para diciembre. Realmente estoy muy feliz. El proceso que he tenido que llevar desde el 2019 para poder estar en lo que es las ultramaratones. Y también agradecer ahorita que le escucho a Ronnie Karasca, que él fue... El culpable de que lo tengan acá. Él es el que estuvo atrás de todo, estuvo atrás de toda la organización y realmente muy agradecido por él. Algo muy importante, ¿te acompañó el día de ayer cuando empezaste a las 3 de la tarde esta maratónica récord que te pusiste? ¿Te acompañó el clima? Él en la mañana también, eso es lo importante, jugó a tu favor. Sí, sí, realmente el clima estuvo, ahorita se despejó para recibirnos bien, con un rico sol. ¿Como despedida? Como despedida para decir, ah, aquí estoy. Estábamos... Para poner esta prueba también. Jonathan, nosotros estuvimos 24 horas contigo, también dejando las cámaras, tratando de acompañarte. ¿Hubo un momento de la carrera en que tú se te haya pasado por la mente parar y abandonar este reto que tomaste? Se te preguntó en varias ocasiones, tú dijiste que no, rotundamente. Tuvimos también inalcanzable tu esposa que estuvo acompañándote, pero pasó por tu mente decir, ya no aguanto y me retiro de esta competencia. Para mí era mi oportunidad, mi ticket a la parte ya profesional de deportista y... Y todo como deportista tú anhelas eso y... No podía perder mi ticket. Ese era mi ticket para... Para muchas cosas. Para las personas que están a mi alrededor. Yo soy director de una fundación también, entonces... No solo gano yo, sino todos los que están al lado mío y... Esto va dedicado para todas las personas que están... Que están dentro de la fundación, los niños. Y poder ser más de apoyo por medio del deporte. Aparte que tenemos escuelitas, gente que estuvo de Otavalo también es de allá. Y les agradezco muchísimo a todos los medios que se dieron cita. Y no sé cuál es el... Malena. Malena, que estuvo toda la noche durmiendo en la camilla y... Y estuvo también... Over. Over. Estuvo igual toda la noche. El compromiso que tienen en la apertura. Darwin también. Darwin extraño también estuvo. El camarógrafo. Estuvo temblar. ¿Aquí está? Sí, yo le decía a Ronnie, están locos ellos ya. Bueno, Jonathan. Algo más importante, saber de que ya en la parte final... Tus compañeros, los amigos del ejército vinieron a acompañarte. ¿Eso fue que te motivó, te ayudó, te dio más fuerza para no desmayar? Sí, realmente, mi equipo que con todos los días nos vemos, los que me veían entrenar, o los que decían ya descansa y todo eso, realmente infinitamente gracias, porque ellos también son parte de esta historia. Y realmente a mi entrenador, que realmente él no le quería defraudar todo el tiempo que él puso, y la dedicación y para él también el ver lo que él estaba entrenándome, porque no hay esto en el Ecuador. Se ha hecho historia y se va a escribir un artículo de la teoría del deporte de ultramaratones, para que otras personas tengan la oportunidad también de saber cómo entrenar y posiblemente tengamos otro evento ya. El próximo año vamos a hacer un evento con Jonathan y vamos a invitar a los atletas ecuatorianos que quieran participar, para retarle a Jonathan su título, y que él le pierda su título el próximo año. Vamos, es cuando, pero a los que encantaría hacerlo aquí en el Carmen, que se han portado de lujo, le quería agradecer muchísimo al concejal, a los bomberos, a los amigos del ejército, a toda la policía, a los bomberos, se han portado de lujo, le agradecemos muchísimo. Y también queremos agradecer hoy el consultancy que nos ha ayudado con los medios aquí en el Brasil. Gracias por toda su ayuda y acompañarnos. Bueno, Malenita, hacemos selfie video y con esto ya estamos cerrando nuestra transmisión de hoy. Queremos agradecer que haya estado con nosotros estas 24 horas. Ya 25, 26, no sé cuánto tiempo tenemos. En realidad vamos nosotros, totalmente, este es un trabajo ya de familia, llevamos alrededor de 27 horas el equipo de Ciudad al Día, recuerden que nosotros estuvimos aproximadamente desde la una, una y media de la tarde el día de ayer, viendo lo previo, ¿no?, para no tener ningún tipo de inconveniente, y pos carrera seguimos acá pues llevándoles a ustedes la mejor información. Over, yo no me queda más palabras de agradecimiento para el equipo que se sumó a hacer este reto, a mis papás que también pusieron el hombro, que nos traían alimentación, un café a las 3 de la mañana, porque realmente fue un reto para todos. Yo, orgullosa de mi equipo siempre, orgullosa del trabajo que se hizo, y contentos porque Ciudad al Día logró este reto de transmitir para ustedes más de 24 horas en realidad consecutivas, así que felicitaciones para nuestro equipo. Tanjita también está, Karencita desde la casa apoyándonos, compartiendo la información, y nosotros vamos a quedarnos acá para seguir recabando, ¿no?, esto no se termina acá, nosotros vamos a seguir posteando, ya se va a ver como que una, no ceremonia, ¿no?, pero va a haber algo final para que ustedes también puedan hacer parte, pero ya la transmisión llega hasta acá, también ya hemos agotado recursos y esfuerzos, ya el cansancio se siente, pero lo hemos hecho creo que con dedicación y con entrega. Bueno, ahí estamos entonces, ahí estamos entonces nosotros ya. Con esto nos estamos retirando. Muchas gracias por habernos seguido. Seguido, recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Youtube... Gracias.